Desde el Palacio de Justicia, el día de hoy continúa la audiencia del diputado Juan Requesense. Vamos a escuchar declaraciones a esta hora de su abogado, Joel García, para saber si fue trasladado o no fue trasladado el día de hoy. Hasta la presente hora, pasada a las 11 y media de la mañana, el traslado de Juan Requesense no se ha materializado desde el SEBIN. Hacemos un llamado a ese órgano policial que por favor no incurra en ese desacato a la orden de un juez. La semana pasada fue diferida por cuanto no hubo traslado desde el SEBIN hasta el Palacio de Justicia. En el día de hoy, pasada a las 11 y media, cuando fuimos convocados a las 9 de la mañana, no se ha materializado ese traslado. Que el SEBIN no se haga partícipe de este retardo procesal, que ya tenemos desde hace mucho rato y ya estamos pronto a culminar la audiencia preliminar, pero entendemos que el desorden que hay dentro del SEBIN en este momento, esto tiene que ver ahora con lo que está pasando en el tribunal. Pareciera que estamos en presencia de un secuestro policial con apariencia de un hecho judicial, puesto que el juez, si tiene autoridad, basta con llamar al SEBIN y ordenar su traslado. Pero eso no va a ser posible porque no hay juez que se atreva a darle una orden al SEBIN para que ese traslado se dé y podamos concluir con la audiencia preliminar. En este caso, abogado, ¿se tiene que esperar un tiempo reglamentario para que se dé este traslado? ¿Y en este caso, cuál sería el procedimiento de no darse el día de hoy? El tiempo lo decide la juez. Nosotros estamos dispuestos a esperar hasta la hora que sea con tal de continuar con este proceso que ha sido tardío. Entendemos que la DGCIN trasladó todos los imputados, pero no así el SEBIN. Estamos por la espera del traslado del SEBIN. ¿Estiman ustedes que esto sea una vinculación o por la designación de Gustavo González López nuevamente como director del SEBIN, entendiendo que él fue quien arresta a Juan Requesens? Totalmente. Esta es la práctica reiterada de esa persona. Esa persona incurrió en graves violaciones de derechos humanos y no entendemos cómo operamos esta involución ahora, que nuevamente es el director de ese órgano policial. Doctor García, desde el pasado martes ha informado su padre que no tiene visitas de familiares el diputado a la Asamblea Nacional. ¿Ustedes como abogado han tenido acceso para poder conversar con el diputado en estos últimos días? Desde el día martes nadie ha podido acceder al helicóptero, nadie. Ni siquiera abogados, ni familiares, no tenemos comunicación con ellos. Están totalmente aislados en este momento. ¿Qué es lo que se espera? Porque desde hace dos semanas ya se esperaba por lo menos tener, saber a ciencia cierta si íbamos o no a juicio en este caso. ¿Qué falta para llegar a ese punto? Simple y llanamente siete imputados que declaren y la defensa que hagan los descargos de cada uno de ellos. y la juez tomar la decisión. Espero yo que ojalá pudiéramos avanzar en el día de hoy tomando esas declaraciones del imputado si el SEBIN traslada a Juan Requesen y a las otras personas que están junto con él en ese centro policial. Pero bueno, vamos a esperar, que nosotros vamos a esperar ahora que sea y la jueza que determina si se difiere o no. Pero es una práctica reiterada de este tipo de administración del SEBIN que esto suceda. ¿Qué medidas podría tomar la defensa para evitar que esto siga siendo media en este proceso que se está realizando? Si fuese judicial la solución, interpondríamos un amparo constitucional. Pero ya vemos que no es judicial, puesto que si fuese judicial, la juez con levantar el teléfono y llamar al director del SEBIN bastaría para que el traslado estuviera aquí. Pero eso no va a suceder, puesto que el SEBIN está por encima de la juez. Doctor García, en el caso de la situación de los detenidos, más allá de no tener ustedes tampoco como abogados acceso a ellos, ¿cuál es la situación en estos momentos, incluso de reclusión, luego de que hubiera una información de que el DGCIM había tomado el control del SEBIN en este caso? Mira, desconocemos cuál es la situación personal de cada uno de ellos, cuanto de salud o estado de ánimo, y si han sido objetos de maltrato o no. Lo desconocemos hasta este momento, puesto que el hermetismo es grande lo que reina en este momento. Ustedes como abogados defensores siempre van a apelar a que se dé la libertad de Juan Requesen, pero ¿cuál es el pronóstico que ustedes tienen entendiendo todas estas situaciones y esta dilación procesal que ustedes están denunciando? Por supuesto. Mira, el juez no tiene cómo decretarle una medida privativa judicial de libertad y ordenar el pase de juicio a Juan Requesen. El Ministerio Público no tiene absolutamente nada. Juan Requesen es un preso político, es un secuestrado político. Contra Juan Requesen no obra ni un solo elemento de convicción. Lo están involucrando con otros siete individuos en esta causa. ¿Cuál es la situación que ha pasado también con esas personas, más allá de que usted no sea el abogado defensor, pero ha estado en las deliberaciones y también en los testimonios que también se ha dado y el aporte que también ha dado la Fiscalía en relación a este caso? ¿Qué está sucediendo con ese grupo de siete personas, incluyendo a Juan Requesen? Son 16 personas y con Juan Requesen 17. Con respecto a los argumentos fiscales, con respecto a, disculpa, con relación a los demás imputados, está operando lo que muy popularmente yo digo, cotidianamente digo, que el Ministerio Público está aplicando la teoría del saco de gatos. Es un poco de elementos de convicción que no sabemos para quiénes son y para qué aplica. Yo no sé cómo va a ser el juez para poder determinar qué elemento de convicción obra contra una persona y contra otro, puesto que la teoría del saco de gatos es la que aplica en este momento. Bien, son las palabras de Joel García, quien es el abogado defensor, que el día de hoy se encuentra acá informando que no ha sido trasladado el diputado Juan Requesen hasta esta instancia judicial para la continuación de su audiencia preliminar. Ha dicho en relación a las 17 personas que están involucradas en este caso que no hay ningún elemento de convicción. También asegura que hay un aislamiento que tiene actualmente Juan Requesen debido a que desde la nueva designación de Gustavo González López como director del SEBI no ha podido ingresar ni sus abogados ni sus familiares a verificar la situación del parlamentario. Tampoco, también así ha sido con las otras personas que están allí detenidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de toda esta audiencia preliminar. Debería generarse el día de hoy, a menos que las jueces de la causa, que es un tribunal de control con competencia en el terrorismo, pueda determinar nuevamente lo que pueda ser la postergación de esta audiencia a otro día, la cual sea fijada según las partes estén relacionadas. Es la información que nosotros tenemos a esta hora y con ella, por supuesto, hacemos nuevamente la invitación de que ustedes estén atentos a toda la programación que hasta ahora le tiene FPITV. Desde Caracas, Venezuela, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!